Es una cosa que es llamativa porque yo sí que me he visto algunos vídeos de la gente que los ha utilizado, por ejemplo, este caso en particular del deportista Adam Gorlisky, que de alguna forma es un caso de superación personal, aparte de que el exoesqueleto le haya facilitado eso, pero tienes que tener la mente bien conectada a eso. ¿Cómo es ese caso, por ejemplo, en el caso de los deportistas? Que yo creo que es donde quizá la cosa ha avanzado mucho porque hay gente que ya viene de ser una persona que busca siempre el reto y le aportas una herramienta que le permite volver de alguna forma, no a como estaba, lógicamente, pero sí a volver a sentirse bien sobre lo que habitualmente hacía, que era deporte. ¿Cómo entráis en ese apartado vosotros a la hora de aportar esa herramienta al deportista? Así es. Hemos visto esto. Hemos visto que la gente que era más activa antes de tener la lesión también son los que les gusta más esta tecnología y también son los que mejor la usan. Para poner un ejemplo, uno de los usuarios que viene a probar el dispositivo jugaba a baloncesto adaptado, tenía una vía súper activa, de hecho tuvo la lesión porque levantó más de 80 kilos y se rompió la médula y es una persona que hoy es capaz de ponerse y sacarse el aparato por su cuenta, se levanta solo y es capaz de utilizarlo por su cuenta con total autonomía. Entonces, sí, hemos visto que el deporte, el hacer deporte, el tener una vía activa, tiene un impacto muy positivo en después poder utilizar el exoesqueleto. De hecho, también pasa lo contrario. Esas personas que llevan 20 años en la silla de ruedas sin levantarse no son los más indicados para utilizar este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Pues porque al final se generan muchas contracturas en los músculos, no son muchas rigideces en las articulaciones, entonces al intentar movilizar esas piernas para volver a caminar, pues nos encontramos con muchos problemas asociados a esos problemas de salud. Pero los exoesqueletos no están únicamente en el campo médico, sino que también en el campo de los deportistas, también están empezando a salir los primeros dispositivos, por ejemplo, para reducir, en personas que no tienen una discapacidad, pero para reducir el impacto en las articulaciones. Y, por ejemplo, pues estamos viendo algunos productos ya indicados para gente que va a esquiar a la montaña, te pones como una especie de rodillera y eso te reduce el impacto en las rodillas. Y con eso lo que vamos a conseguir es que podamos hacer deporte durante muchos más años. Igual que esta aplicación, pues existen otras. Otra aplicación muy evidente es el tema industrial, ¿no? En la industria se utilizan estos dispositivos para reducir la carga en el cuerpo, entonces te pones una especie de armadura en los brazos y de esta forma, pues puedes hacer acciones repetitivas, evitando muchas lesiones y evitando sobreesfuerzos, ¿no? Y por último también existen exoesqueletos para reducir el consumo energético. Yo tuve el placer cuando estuve en Boston, probé un dispositivo que se había inventado para uso militar, que era como una especie de tobillera, como una bota, te ponías la bota, empezabas a andar y no te cansabas. Podías caminar, caminar, caminar y no te cansabas. Y eso era una bota súper ligera. Ok.